¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y primero que nada señores pues We wish you a Merry Christmas, o sea, Feliz Navidad Este video es rapidito nada más para informarles señores de que hoy va a haber un live stream navideño A huevos, ya saben, para quitarse la cruda que tienen o no sé, para disfrutar el día al máximo a toda madre En compañía de su youtuber Rame Cadenas y también va a estar conmigo Mr. Wolf Sergio Señores, yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen Este, y si no lo conocen pues ya lo van a conocer señores, va a estar Mr. Wolf Sergio con nosotros Para que estemos haciendo un stream, vamos a jugar Halo Combat Evolved en PC Multiplayer, lógicamente si lo quieren, si lo tienen o lo quieren descargar para jugar con nosotros Adelante, son bienvenidos Si no, pues ni pedo, vamos a estar jugando nosotros Pero ya saben, si ustedes quieren y tienen el juego Pueden jugar con nosotros sin ningún problema Entonces, la cita es el día de hoy a las 7 de la noche señores 7 de la noche es hora de la Ciudad de México Aproximadamente, cuando se suba este video van a ser Aquí en la ciudad, bueno En México pues, en el horario en el que les estoy diciendo Van a ser las 5 y media de la tarde Por lo tanto, calcúlenle una hora y media más a partir de que se suba este video Para que empiece el live stream Ya saben, la cita es hoy 25 de diciembre a las 7 de la noche Hora de la Ciudad de México Voy a estar jugando con Mr. Wolf Sergio Halo Combat Evolved en la PC Señores, nos vemos al rato ¡Chao!